Debido a la pandemia, la donación de sangre ha disminuido en la ciudad entre 30 y 40 puntos porcentuales. La reapertura de varios servicios de salud aumenta la demanda de componentes sanguíneos y los problemas de orden público registrados hacen urgente la donación. Este periodo de confinamiento ha traído consigo una disminución en la donación altruista, voluntaria de sangre en el Distrito Capital. Con los fenómenos que tuvimos en el día de ayer con la violencia que hubo en nuestra ciudad y la necesaria atención de trauma en todos los centros hospitalarios de nuestra ciudad, se hace necesario contar con más reservas de sangre y hemoderivados. Por eso hoy queremos extender una invitación a todas las personas adultas que tengan condiciones de salud buenas a que sean donantes voluntarios y voluntarias de sangre. Ante este panorama, la donación de sangre se convierte en un acto de generosidad y conciencia ciudadana, con el que las personas que viven en Bogotá demuestran su solidaridad en momentos que requieren el apoyo colectivo y la empatía. Las condiciones las pueden investigar en nuestra página de la Secretaría Distrital de Salud, así como los 18 puntos que hay en toda la ciudad para hacer una donación altruista. Recuerden que se puede donar sangre una y hasta dos veces en el año si uno no tiene condiciones que lo contradigan o que lo inhabiliten. Es una buena manera de contribuir a la salud de toda Bogotá. El procedimiento para donar sangre es totalmente seguro. No transmite el virus del COVID-19 debido a que se hace de forma aséptica mediante el uso de elementos estériles. De igual forma, ayuda a las personas que la necesitan para salvar sus vidas. Esta tarde nos tomaremos un café con la doctora Aida Rodríguez, directora del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana. Bienvenida. ¿Cómo está en la actualidad, doctora Aida, las reservas de sangre en los bancos? Buenas tardes, Carmen. Sí, las reservas de los bancos de sangre en estos momentos están disminuidas. De acuerdo al último informe que nos había pasado el Instituto Nacional, han disminuido en un 40% las donaciones de sangre y es lo que nosotros también vemos en nuestros bancos de sangre. Doctora Aida, ¿cómo pueden los ciudadanos ir a donar sangre en tiempos de pandemia? Pues mira, la población en general puede acercarse a los bancos de sangre que hay en sus ciudades. Aquí en la Cruz Roja, en la sede principal, los podemos atender en la avenida 68 con 68 o podemos agendarles las citas en el 437-6334 y miramos si podemos acudir a sus casas cuando haya más de cinco personas. Si se reúnen los vecinos en el conjunto y hay más de cinco personas, podemos enviarles una unidad móvil. Claro, mucha gente quiere donar, pero no saben si es seguro salir a donar sangre en este momento de la pandemia. Los bancos de sangre de Colombia especialmente manejamos unos altos estándares de calidad. Todos los elementos que empleamos son desechables, no hay nada que pueda colocar en riesgo ni al donante ni al paciente. Utilizamos unas encuestas de preguntas bastante extensas que hemos lineado para todos los bancos de sangre desde el Instituto Nacional de Sangre y tenemos las medidas de bioseguridad. Hemos creado protocolos de bioseguridad para la atención de los donantes de sangre en cada uno de los puestos, bien sean fijos o móviles. En estos tiempos de pandemia, doctora Rodríguez, ¿quiénes pueden donar y qué deben hacer? Bueno, pueden donar todas las personas entre 18 y 65 años que traigan su documento de identidad, que gocen de muy buen estado de salud, que no hayan tenido eventos gripales o hayan estado en contacto con una persona con COVID. Si este ha sido el caso, que han estado en contacto con una persona con COVID, pero ellos no han padecido la enfermedad, deben esperar un mes después del último contacto con la persona. Y si han padecido COVID, deben esperar tres meses para acercarse a donar sangre y deben desplazarse al sitio donde quieran o agendar sus citas para que se desplace un carro y los traiga. ¡Gracias!